No, no, ey, ahí voy, ahí voy Mi gente, ya no manden beats, gente, porque ya nos llegaron a agüitar el pedo Permíteme, ya nos llegaron a regaña 600 segundos, güey Me dieron timeout de su canal, güey ¿Qué pasó, mis putos? ¿Cómo la ven, güey? Ustedes denme timeout en su canal No, a Roger quítenselo, nada más dénselo al pinche chango ¿Eh? Pues es que este c***o, güey, ey No, ¿sabes qué? Vanena al p***o, ¿cómo se llama, güey? Bueno, ni se pasa Al moderador de alojeo, güey, ese c***o siempre El que tiene nombre verde, güey, no sé cómo se llama, güey Hay un c***o, güey, que siempre que llego y me spameo tres veces, güey No se vuelve a spame, estupido Así me dice Me spameas tres veces, bastardo Me spameas como 50, güey No, güey, se cambió el nombre, es el traidor TRP Eres tú, p***o, no te hagas puñetas Sí, ya lo vi, güey, te cambiaste el nombre, puñetas ¿Qué crees, güey? Se cambió el nombre como si fuera GTA, güey El p***o se pintó el carro, güey Güey, ¿sabes qué juego también deberíamos de jugar, güey? Fish Hero se llama, güey Es un juego de que somos pececitos y tenemos que subir la montaña, güey No, ya lo vi, vete a la verga O el Fish Hero está bien b***o, güey, está la cara, güey Ok, listo Roger, ¿ya se te descargó, estúpido? Sí, se bajó, se bajó, se bajó Lo abro, lo abro Ah, pero este es cooperativo local solamente, eh Ahí está mi pa... Ese saldojeo, mi gente Es el pececito que se ve así Aguénteme, yo vengo llegando, güey, vengo desde Veracruz, p***os ¿Y Roger, güey? Ahí vengo, güey, por atrás Ahí viene, mira, ahí viene, ya lo ves, güey, ahí viene Roger Ahí viene Roger, aguántalo Ahí vengo, ahí vengo ¡Roger! ¡Al fondo! ¡Roger! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¿Por qué el pececito de Aldo se ve muy morenito? Papá, no lo sé Ay, nadie dijo eso, pero tú no nos acercamos Así lo están diciendo, men, así lo están diciendo Está haciendo clip farming, güey A ver, ahí está el Roger, ahí está el Roger, ok 3, 2, 1 Sáquese la b***a ¡Ay, güey, espérate, güey, espérate! ¡Oh, la b***a! ¡No! ¡P***o! ¡Muévete, muévete! Está bien raro, güey Güey, está bien sencillo Es 1, 2, 1, 2, fiumba 1, 2, fiumba ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Eh, muchachos, ¿dónde están ustedes, güey? Llegué Ok, F con checkpoint Ahí está, checkpoint ¡Ah, la b***a! ¡Eh, güey! Mira, güey ¿Cómo lo place el checkpoint? ¿Cómo pongo mi checkpoint aquí, güey? Con F, con F, con F, con F Ahí está, güey ¿Roger? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tu peces se ve distribuido? Nos vemos, mi aldojeo estúpido Mira, está allá mero abajo, güey No Aguanta ¡Oh, os mando, os mando! ¡Nos vemos, fracasados! Ok, check ¿Cómo le pongo para poner aquí mi checkpoint, rapa? Windows L, Windows L Ey, Aldo, espéranos No seas estúpido Cállese a la b***a Ya cállese, señora Cállese a la b***a Cállese a la b***a ¡Ay, ñañín! Creo que tengo diabetes ¡Oh, soy la inminencia! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Puedes hacer dos sal... O sea, puedes hacer Un salto Fiumba Otro salto Fium... Ah, no ¿Cómo era? Fiumba Fiumba ¿Qué pasa a tu madre, Osvaldo? Me mufaste, pedazo de m***a ¿Viste lo que dice mi Roger? Fiumba 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 Eh, mira Hoy son más altas que bajadas Ya no me humillan pa' nada La ropita Un recuerdo cuando empezaba la fe... Fiumba Fiumba ¡Nooo! ¡Eh, güey! ¡Ah! ¡Oh, la b***a! ¡Oh, la b***a! ¡Perro de cadena! ¡Ah! ¡Oh, what the f***a! ¡Eh, güey! ¡No! ¡Me mandó abajo, güey! ¡Me mandó abajo, pi***a estúpido! ¡No, son unos pendejos, güey! Fiumba Ya lo cerré, güey ¡Me caí! ¡Me caí! ¡A la b***a, ya! ¿Cómo lo cierro, güey? No me aparece esto No me aparece el logado Güey, el cleca te va a gustar, güey El cleca yo... Yo me la pasé bien Pero ya después Ajá, this is the problem Este fue el que nosotros estábamos jugando, mi gente El que era de revivir No sé si ya después me empezó a gustar Bueno, pues, al logeo Eh, te contamos ¿Ya lo tienes puesto en esta pantalla completa Full HD? ¿O lo tienes en este? ¿Cómo se llama? Ok, ok, al logeo Este juego Tenemos ese elevador ¡Oh, oh, oh! Tenemos ese elevador al fondo Está bien, verga No, los gráficos, güey Son de PlayStation, mi pa' ¡Nos vemos! Bueno, tenemos Espérate, déjame le explico Porque tú y yo ya juegas Güey, somos exploradores Nosotros, zapas Somos exploradores Ok, al logeo Te voy a decir, al logeo Estamos en el subterráneo Y tenemos este elevador Que está medio puñetas Ok Tenemos que encontrar gasolina Para seguir bajando Ok Y las botellas son Para poder comprar Y reparar cosas Mis niños, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ok, vamos a meterle gasolina No a esta madre ¡Eh, hijo de puta! Tenemos que reparar esta madre Repárenla, repárenla Clic, clic, clica No, no, no No le hagan clic Porque les va a explotar Mira, mejor con la llave Con la llave iglesa No, no, no Porque te puede hacer daño, güey Hay que dejar ahí la llave ¡Eh, no me hagan daño, papá! No me hagan daño, por favor ¡Cállate los cinco! No te va a hacer daño, güey ¡Eh, güey! El estúpido me está haciendo daño, güey Escúchame ¡Eh, güey! No me hagan daño, pa Por favor Si vamos a jugar bien ¿Qué pasó? Llegamos, 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 llegamos No, porque nos quedamos incomustibles, güey ¡Eh, 12, 12! ¡Eh, papá! Busquemos botellitas Ándale, eso, güey Combustible, botellitas A ver, abran la puerta, abran la puerta Necesitamos más hombres aquí abriendo la puerta, por favor ¡Click, click, 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 click! Entre más clics más rápido ¡Click, click, click, click! Lore del juego Nada más tenemos que bajar Tenemos que bajar en el elevador La verdad no sé qué es lo que hay hasta menos abajo Ok, agarren botellas, agarren botellas, agarren botellas ¡Eh, güey! No me estés pegando, pa No me pegues, pa Yo no pegué, yo no pegué ¡Eh, ya! Deja de llorar, hija de tu puta madre Eh, cuidado, porque por aquí hay trampas, eh Cuidado, cuidado Eh, mira ¿Qué te dijimos? ¿Te dijimos o no? Mira Se siente mal, güey Se siente mal Se siente mal, Roger ¡Eh, me está pegando, güey! Eh Eh, güey Es que eso no está bien Ante los ojos de Dios, loco Que me haga Mira, curación más cinco Oh, cóntela Métela, métela Ojo, Aldo Porque también hay monstruos No, de verdad, hay monstruos Yo sé lo que te digo, güey Mira Ey, aquí no abre Ah, la verdad, güey Eh, güey Vamos con la mina, vamos con la mina ¡No! No la vayas a pisar ¡Aguas, güey! No, güey, no, güey Güey, ese pedo me hizo daño en los ojos, güey La trampa, güey La trampa, güey No, güey Se pasaron de mensos, güey No ¡Ah! Güey, ¿el combustible lo traes? ¡Eh! Mira, un regalito, güey Dale, estúpido Dale Ok Aquí, aquí, aquí Hay que parar aquí Ahí vengo, ahí vengo No podemos parar Me voy a morir, güey Me voy a morir Osvaldo, me voy a morir ¿Por qué te moriste, güey? Ya dije que no repararas esa man Nah, mi gente Estás igual que Crystal Mole Pues me voy a matar Ahí va ¡Eh! No te rías, estúpido Pues si lo estoy haciendo adrede para ganar Mira, y te das cuenta Tenemos que llegar a los infrasuelos, güey Porque creemos que A ver, ¿qué le pasó a mi dedo, güey? Creemos que ahí hay cosas peligrosas, mi pa' Ey, ¿qué pasó? Solo completó 16 Ey, Roger Inicia la, mi pa' Porque el aldojeo se murió solo Arranquen, muchachos Arranquen Ey, deja de estar Güey, me está pegando, güey Me está pegando ¿Pero quién es quién, güey? ¿Quién es quién, güey? Ahí está el aldojeo Eh, güey, eh, güey Te vi al aldojeo, te vi al aldojeo Ok, aquí hay combustible mediano Aquí hay combustible poquito Aquí dice combustible low Paramos aquí a la verga Abranche las puertas Eh, güey, eh, güey ¿Alguien me está respirando, güey? ¿Al aldojeo viste lo que pasó por ahí, güey? No, yo no, no Voy a la encararga de miedo Pazó una señora por ahí, te lo juro No es normal No cap, no cap No, güey Ey, es que a mí me da un ch... de miedo, güey Porque acá donde estoy yo hay parkour, güey Mejor me voy con ustedes Lo perdimos Ah, ¿qué pasó, Aldojeo? Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Tranquilo, mi amor, tranquilo, mi amor Te voy a ayudar Hey, ¿qué hago, güey? No quiero brindar ¿Cuál es tu, Aldo? Puedo brindar la vallera, güey, seguro Eh, güey, eh, güey Me quería tapar el p... No, no voy a poder, güey No voy a poder Yo no puedo con esto, güey Soy como Juan Guarnizo, güey Ok, nada más no corran No, vayan ustedes, vayan ustedes, güey Me voy a ir a otro lado No, güey, me da ansiedad, güey No puedo, güey Sobrevivo de pura ansiedad Güey, me morí, güey Me morí, caí en otro lado ¡Ah! Güey, caí en una trampa, muchachos Estoy bien, estoy bien Me repito, estoy bien No, no, no Me quebré las piernas Combustible Busquen combustible Esa es la misión principal, mi apa No hay No, yo creo que tenemos que buscar botella Botella tras botella ¡No! Güey, te dije que se iba a morir, güey Te dije que alguien se iba a morir, güey Güey, se murió Roger Roger está muerto, estúpido Ey, vamos, vamos, vamos Para revivirlo Ni de pedo, güey ¿O qué voy a andar haciendo ahí, güey? Güey, güey Me iba a pasar lo mismo, estúpido Me iba a pasar lo mismo, güey Ok, ¿cuántas botellas necesito para revivirlos, güey? Aquí traigo suficientes botellas También, chanzan Ahí está, men Sencillo Botellas Ah, mira, aquí está para revivir, güey Nada más ocupo tantito, güey ¿Cómo rompo esto? ¿Qué, güey? ¿Qué? Güey, me pusieron en streamer, güey Son unos chicos de puta, güey Me pide 24, vete a la derecha, güey ¿Cuánto tienes? 12 Revolvemos a jugar mejor Mira, güey, tengo un rastrillo ¿Por qué tienes un rastrillo, güey? Para pegar, ¿puedes pegar con eso? A ver ¿Por qué sigue vivo, güey? ¿What? No, güey Entonces me voy, güey Me voy No, que me maten No, pues ya me mato, güey Eh, muchachos Yo justo quería platicar con ustedes, güey Porque lo más probable es que Me vaya a quitar el gorrito, güey ¿Qué pasó? ¿Neta? ¿De qué, güey? Comandito me dijo que la vida es mucho mejor así, güey No, espérate para octubre, güey Voy a dejar de ser de los chicos con chaquetes Los chicos con, ¿cómo se llama? Con capuches No, pendejo Vamos Llegamos, llegamos Abran aquí, abran aquí Open up, open up, open up, open up ¿Qué es eso, mi Roger? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué encontraste? Compártelo Un curito, un curito No, no, no Todo estúpido Saqué la bolsa de chitos del salón Saqué la bolsa de chitos del salón Mira, nos dieron un regalito, mi pa No, pero aún no lo agarres Aún no lo agarres, güey No seas el puñetón Mira, combustible, mi pa Listo Busquemos más, busquemos más combustible Abrimos 3, 2, 1 Todo, muchachos, ¿eh? Estos últimos dos cuartos Era todo lo que había Güey, pero decía poco combustible, güey Tenemos que romper, yo creo, mi pa ¿O no vamos con el combustible que tenemos, mi pa? ¡No! ¿Tenemos combustible, güey? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones, pendejo? ¿Eh? Es que lo más probable es que tenías que romper la pared, mi pa Tenemos combustible para dos pisos más, men Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, güey, no me estés pegando, por favor, güey No seas culero, güey Mierda Ok, me paro Me paro en la siguiente Donde haya más combustible, ¿no? Me voy a parar aquí, ¿eh? Verga, arriba son unos dientes, ¿ya viste? Papá, creo que aquí tiembla, ¿eh? Muchachos, ¿está temblando? ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡¿Cómo era, güey?! ¡O no llego a mi casa! ¡Vámonos! Vámonos sin él, vámonos sin él a la verga, güey No, vamos a morir, no, vamos a morir, güey Nos vemos en el infierno, hijo de... Nos vemos en el infierno, mierda, a la verga Güey, mi corazón está temblando muy duro, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? Fue el pendejo, el Roger, güey ¡Ah, ¿yo?! Yo estaba con el aldojeo, güey Güey, yo estaba con... Güey, yo nada más bajé una palanca, güey Ese güey estaba solo, güey Ese güey estaba solo Vanda, activé algo, ¿sí o no? Sí o no, güey, no activé nada, güey Si en el siguiente dice combustible medio, nos paramos aquí, ¿ok? Ok, no, no, en el siguiente Sí, en combustible medio Estamos en la mierda, estamos en la mierda Ok, no pasa nada Ey, busquen combustible, muchachas Busquen combustible, ustedes pueden Ahí voy, ahí voy Muchachos, otra vez está temblando, lo mismo ¿Qué hacemos? Vámonos, regresamos y nos vamos a la verga ¿Seguro, zapa? Amigos, morí Váyase sin mí, váyase sin mí, váyase sin mí, váyase sin mí Morí yo también, güey No sé por qué, güey, si yo tenía un bebo de vida, güey ¡Ah! Porque el estúpido de aldojeo le picó en ir Güey, no Eres un mierda, güey No, al cual me metí, güey ¡Hombre! ¡Por qué me tengo miedo! Güey Con Cristal Mully llegamos más abajo, güey No puede ser, güey Sí, güey, porque el estúpido de aldojeo, güey Le dio en ir, güey Se fue sin nosotros ¡Aldojeo! A ver, por favor Podemos avanzar más del nivel 22 El karma, qué bueno que se murió de hambre el culo ¡Mierda ese, güey! Güey, el puro elevador tiene hambre ¿Cómo verás? Ay, güey, cambié la escena ¿Cómo verás? El elevador va a tener hambre, güey ¿Alguien sabe, güey? ¿Qué hay que darle de comer al elevador que come? ¿Él come sopito o qué come? ¿Qué tienen que hacer? Solamente tenemos que bajar Tenemos que bajar hasta... Hay que bajar hasta... Hasta ver que hay abajo Samosbor pesado No sé qué significa eso, loco Creo que... Güey, yo le veo con la lengüita arriba, güey A ver, ¿le voy a tirar una botella? No, mi papá ¡Ey! ¡Ey! ¡Me pegó, güey! ¡Ay! ¡Estúpida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Páramela, páramela! Ok, vamos a leer lo que dice aquí, güey Pesado, trampas, ocho Güey, tres botellas, tres botellas, tres botellas ¡Ey! ¡La gasolina! ¡Pone la gasolina! ¡Pone la gasolina! ¡Détermelo! ¡Me va a matar! ¡Détermelo, la verga! Güey, vámonos uno más abajo, güey Este está pesado ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga! Yo no me voy a quedar aquí ¡Aldo! Güey, aquí hay electroshocks de repente, güey Muchachos ¡Ay, güey! ¡Aldo, ayúdame! ¿Qué? ¡La tapa! ¡Áldome, güey! ¡Aldo! 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 ¡No te quedes quieto nomás, güey! ¡Bárame, güey! ¡Ey! Jefe Cuidado nada más Aparece en el piso Se empieza a escuchar ¡Amanchamos rápido! ¡Apá! ¡Apá! ¿Qué pasó, güey? ¿Sí, güey? ¿Estás vivo? ¡Aldojeo pisaste una mina! ¡Aldojeo pisaste una mina, pendejo! ¡El Aldojeo salió! ¡Perra! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Aldo! ¡Me comió el gusano, hermanito! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Hay un gusano Ok, un regalo ¡Pátete! ¡Come, come, come, come! ¡Vámonos a la verda! ¡Ey! Tengo 20, güey Me faltan dos ¡Eh, güey! No, aquí me dice que hay peligro, güey ¡Al 20 no hay huevos, güey! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Sobercarga, sobrecarga, pendejo! ¡Ya! ¡Ay! Ok, ya tengo 21 botellas ¡Una más! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡22! Ahora busca una máquina, busca una máquina ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! No, güey, tengo que ir allá, güey Tengo que ir allá Tranquilo, mi alojeo Te vamos a revivir, pa Te paso lo mío Mira, ahí te va Güey, estas están peligrosas, güey Estas están peligrosas En la siguiente nos detenemos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Roger! ¡Roger! ¡Ese no eres tú, güey! ¿Quién es Boba? ¿Cómo que Boba? ¿Cómo que Boba? ¿Qué viejo? ¿Quién es, güey? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Roger, aquí hay como 300 cuartos, eh Roger, te necesito acá donde estoy yo, güey ¿Dónde? 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 Pues sabrá Dios No tengo ni puta idea, men Pero ven Güey, estuve como media hora abriendo las cosas, güey Como para que no hubiera nada, güey Sí, fueron... No, fueron 25 nada más, ¿no? ¡Eh, güey! ¿Por qué me... ¡A la ver... Ya me voy a matar, ch... ¡Eh, güey! ¿Por qué me morí, estúpido? ¿Cómo que por qué me morí? Porque explotamos, p... Porque has de haber pisado una estúpida mina, güey Aldo, ¿qué o qué? Siempre se muere solo Güey, una última, una última bien Una última bien, por favor Por favor, por favor A ver, déjame, te pongo una condensación No, déjame pongo ¿Cuál es el marion? ¿Se muere un estúpido? Vámonos Ey, hay que tener cuidado con el pincho hocico este, güey Porque sí te mata, eh Vámonos Ok, hay que bajar con cuidado Be careful Cállate, pendejo Amigos, encontré todo el combustible, güey Lo tengo acá, güey, conmigo ¡Oh! ¡No me hagan más! Vaya por donde yo me fui Ok, yo estoy investigando, muchachos Por acá, por donde estoy yo, no hay nada No hay nada Ahora sí, bajamos hasta donde... Dios nos mande ¿O qué hacemos, mi jefe? Yo digo que cuando salga otra vez medio, güey Le demos ahí Pero si no sale, güey No le damos, güey Güey, tenemos mucha gasolina, ¿no? No, tenemos poquita Tenemos poquita Solo eran 15%, güey Estamos en la mierda Los trajimos, los trajimos Pero el 15% es muy poquito, eh Tenemos que bajar en la siguiente O, ok O bajamos o nos cogen Aquí, aquí, aquí Muchachos Regresen Regresen Nos vamos a morir Aquí no es Nos morimos Mete el combustible Ven, ven, ven Roger, nos vamos sin ti, eh Roger Me muero, me muero Páses en mí, páses en mí Páses en mí, páses en mí Páses en mí Los veo, los veo No, encontréla Por estúpido Güey, güey Sácanos a la... Sácanos a la... Alto, alto Gato madre, ¿qué es eso, loco? Sácanos de aquí, güey Ni de pedo vamos a estar aquí, güey Mira lo que hay ahí al fondo, güey Güey, tenemos que ir allá, güey Sí o sí, ¿no? Si Dios nos trajo aquí fue por algo Ey, ¿qué pasó, vole? Ver... ¡Oh! Uy, güey, hola, v... ¿Qué pedo? Se la rifó, güey Solo quedó su óvalo Buenas, traje el combustible Vámonos a la verga de este puto juego